Y ahora vamos a la entrevista que nos brindó desde San José, Costa Rica, a través de Skype, el candidato presidencial del PAC, el partido de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, quien de forma sorpresiva resultó el ganador de la primera vuelta en las elecciones del domingo pasado con 30.9% de los votos válidos, aunque ahora deberá medirse en segunda vuelta con Johnny Araya del gobernante Partido de Liberación Nacional. ¿Cómo se explica esta remontada del PAC a quien las encuestas colocaban en tercero y cuarto lugar? ¿Y cuál será la estrategia para esta segunda vuelta electoral? Veamos lo que nos dijo Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo, el resultado de las elecciones de este domingo que colocó al PAC en primer lugar entrando a una segunda vuelta, no fue contemplado por ninguna de las proyecciones de las distintas encuestas que se hicieron. ¿Ustedes lo previeron, ese resultado? Sí lo prevíamos, pero no fue algo que se previó originalmente, sino que evolucionó a lo largo de la campaña y realmente coajó únicamente antes de que se anunciaran los primeros resultados la noche del pasado domingo. La política costarricense ha cambiado mucho en la última década, se ha vuelto mucho más volátil, el elector costarricense hoy ya no está atado a los partidos tradicionales, se ha desdibujado mucho el debate ideológico y por lo tanto las aristas de la política real, la que está en la calle, no la que se imaginan los gurús de la política, ni siquiera los grandes estadísticos dueños de las casas encuestadoras, es la que se recoge del sentimiento de la gente. Hoy esa llamada en algunos sectores de la política suave, que es mucho más emocional que racional, que apela mucho más a los sentimientos de la gente que a la lógica natural del conflicto de poderes que siempre existió en el pasado, hace mucho más difícil medir el talante del elector, del elector ciudadano además, un ciudadano que hoy es mucho más exigente de lo que era antes. Entonces creo que la suma de factores, de esos y otros que existen en la política costarricense hoy, ha vuelto muy difícil pronosticar resultados utilizando las viejas metodologías estadísticas de las encuestas también tradicionales. A mí me pasó ya, o me había pasado ya, antes cuando fui electo candidato del partido Acción Ciudadana, siempre en broma se decía que yo era el candidato del margen de error, porque nunca salí del margen de error, y sin embargo gané la convención, y ahora nuevamente ha ocurrido en la candidatura del partido Acción Ciudadana. Entonces ya esto es un fenómeno que tiene otra explicación más sociológica que política. Ahora, ¿cuál es el factor clave que permite este ascenso del PAC, sobre todo en las últimas semanas, y que te coloca en una posición muy cimera, entrando a la competencia por la segunda vuelta? ¿Cuál es el elemento fundamental que permite esto? Mira, una combinación bastante extraordinaria de confianza con alegría. La gente encuentra en la candidatura del PAC una candidatura cercana, afectuosa, cálida, que se identifica con sus problemas, y también un candidato que no es un candidato profesional. Yo nunca he sido electo a ningún cargo público. Esta es la primera vez que podría llegar a ser electo en uno de ellos, y no será otro, curiosamente, que el del presidente de la República. Es un fenómeno muy interesante. Y, sin embargo, la gente siente una gran identificación conmigo. Bueno, además, porque vengo de ahí, no tengo otro origen. Soy un profesor de clase media, con experiencia política. Ciertamente, no voy a decir que soy un neófito en estos aspectos, pero sí no soy un político de toda la vida. Yo nunca he sido diputado, nunca he sido regidor municipal. Entonces, hay una afinidad con el elector, con la electora, que me parece se construyó sobre ese eje de confianza y alegría, optimismo, esperanza, todos factores, digamos, suaves, como decía, de la política latinoamericana. ¿Cómo se define el PAC en Costa Rica, desde el punto de vista político, ideológico? Alguna gente lo describe como un partido de centro-izquierda, otros dicen como un partido socialdemócrata, y otros dicen, bueno, el PAC es como un primo que salió de la familia de Liberación Nacional, y de hecho señalan que en tu anterior militancia política fuiste parte de Liberación Nacional, igual que lo fue Otón Solís, uno de los fundadores y principales dirigentes del PAC. Así es. Bueno, yo todavía me digo socialdemócrata, utilizando una denominación que cada vez significa menos en el mundo. El PAC es un partido de centro, es un centro amplio, es un centro ancho, que va desde el centro izquierda hasta el centro derecha. Es un partido que no se define ideológicamente porque tiene componentes que han venido de todas partes, hay socialcristianos, socialdemócratas, socialistas, liberales, hay personas que tienen una agenda de diversidad sexual muy clara, y también tenemos miembros del Opus Dei, que están en el partido. Entonces hay aquí una circunstancia, digamos, de mucha pluralidad. Decimos que nosotros respetamos la pluralidad en la reflexión y perseguimos la unidad en la acción, porque es la única forma de administrar un partido con un perfil tan poco definido en lo ideológico como el que tiene el PAC. Alguna gente, con sentido de humor, dice que el PAC es como un ornitorrinco, que tiene pico de pato, patas de pato, cola de castor, pelto, nace de huevos, pero al final nada y le va bien. Entonces yo supongo que es un poco eso lo que lo vuelve tan peculiar. En términos concretos, ¿qué diferencia al PAC, por ejemplo, del Frente Amplio, que hizo una propuesta desde la izquierda en esta campaña, y de Liberación Nacional, que es el partido con el que te enfrentarás en la segunda vuelta, que intenta mantenerse en el poder? Bueno, con el Frente Amplio, la consistencia. Somos un partido que es lo que ha pensado y lo que ha representado en 13 años. El Frente Amplio empieza como el heredero orgulloso y legítimamente orgulloso de los partidos de izquierda comunista de Costa Rica, con un candidato joven que, sin embargo, rápidamente empieza a lucir camaleónico, ajustando el discurso y el mensaje del partido a los gustos del electorado. Y me parece que eso lo hizo desdibujarse de su base histórica. Cosa que era complicada, llevando, como llevaba, en el primer lugar, como diputada por la provincia de San José, a una de las mujeres más extraordinarias y luchadoras de la historia del Partido Comunista de Costa Rica de esta nueva generación, que es Patricia Mora, hija de don Eduardo Mora y sobrina de don Manuel Mora. Entonces, ponerse, entrar en una actitud muy acomodaticia a las tendencias hizo que se perdiera perfil y me parece que eso le hizo daño al Frente Amplio. Le permitió recuperar a una gran cantidad de electores, muchos de ellos provenientes originalmente del PAC, como un 35% de la fuerza del Frente Amplio, la proveyeron disidentes PAC que se trasladaron al Frente Amplio porque encontraban ahí una opción que ellos pensaban más progresista y más capaz de ganar la liberación nacional. A nosotros todos me parece que nos distingue. Con respecto a liberación nacional, claramente hay temas éticos. Aquí hay un gobierno que representa, un partido que representa al gobierno de Costa Rica, un gobierno que hoy se percibe como el más inepto e incapaz en la historia nacional. No sé si lo sea realmente, pero esa es la percepción que se tiene. Y Johnny Araya pues representa ese continuismo y me parece que hay, con respecto al Partido de Acción Ciudadana, diferencias que van más bien por el lado de la ética. Formas de entender el poder y de administrarlo, lógicas de clientelismo y de otras formas de anomnias políticas que nosotros no aceptamos. Y en términos programáticos, ¿qué es lo que le propone tu candidatura a la sociedad costarricense? ¿Cuál es el cambio que le diferenciaría de lo que ha sido hasta ahora el gobierno de Laura Chinchilla? Mira, el gobierno de Laura Chinchilla y de los gobiernos neoliberales de los últimos 25 años estamos promoviendo una economía más próspera, que haga que crezca el país económicamente. Creo que necesitamos darle más vigor a la economía y darle más fuerza. En segundo lugar, distribuir mejor la riqueza, que es algo que fue un signo de los tiempos en Costa Rica. Y finalmente hacerlo con transparencia, con rendición de cuentas y hacerlo de cara al ciudadano y a la ciudadana por medio de un diálogo permanente. Es lo que nosotros llamamos colocar la ética en el corazón de la política. Esas son los tres grandes objetivos, los tres grandes pilares sobre los que se construye nuestro plan de gobierno. Para que la votación que obtuviste este domingo se convierta en una mayoría política en la segunda vuelta, se requieren alianzas políticas del PAC con otros partidos, con otras fuerzas. ¿Cuál es la base de la política de alianzas del PAC? ¿Han iniciado ya negociaciones con otros partidos y con otras fuerzas? No, no se ha iniciado, pero la base va a ser una base de diálogo social. Los partidos Carlos Fernando en casi toda América Latina representan muy poco hoy. Y el mío incluyendo, no tengo aquí que decírtelo mucho porque lo has constatado en todas partes, o en muchas partes. Los partidos representan poco a la sociedad. Necesitamos conversar también con los sectores productivos, necesitamos conversar con los sectores sociales, tenemos que establecer diálogos de trabajo con las poblaciones, con los movimientos, con personalidades y también con partidos. O si querés ponerlo todavía peor, a pesar de los partidos. El partido se ha convertido en un instrumento bastante inútil para definir alianza social. Creo que, de hecho, estas alianzas cupulares, que finalmente lo son, porque son encuentros de personajes que se cierran en un cuarto y definen un pacto, dicen poco y dicen mal de las democracias latinoamericanas. Nosotros aspiramos en esta segunda fase a tener un intenso diálogo social más que estas alianzas partidistas que no han funcionado muy bien en nuestra región. El líder del Frente Amplio, Villalta, dijo ayer que la segunda vuelta será entre una derecha que roba y otra derecha que no roba. ¿Cómo te ubica frente a ese tipo de planteamientos de quien está representando el 17% del electorado y que, igual que ustedes, se opone a liberación nacional? Bueno, esa es la opinión de don José María Villalta y yo discrepo de ella, pero la respeto mucho. Yo creo que esas declaraciones las dio Villalta la noche que pierde las elecciones en un momento emocional muy complicado que tuvo que enfrentarlo con la realidad. Yo espero que podamos hablar con mayor serenidad a futuro porque guardo por él y por los compañeros del Frente Amplio todo el respeto al mundo, al igual que lo hago respecto a los demás partidos. Pero yo creo que está equivocado, compañero Villalta, y particularmente de ubicar el debate político con esas viejas denominaciones que poco dicen en estos días. En caso de llegar a la presidencia después del 6 de abril, te tocaría lidiar con un congreso fragmentado entre cuatro bancadas que tiene un importante peso e incluso un quinto grupo de diputados dispersos. ¿Cómo se puede gobernar Costa Rica con tanta dispersión política en el Parlamento? ¿Acaso está derivando el país hacia una suerte de Estado parlamentario? Bueno, ojalá lo estuviera. Yo creo que querríamos que sea esa la lógica del futuro, un Estado mucho más parlamentario, porque la sociedad misma está muy fragmentada y en una sociedad fragmentada el presidencialismo se vuelve un instrumento muy difícil de justificar y muy difícil de usar para construir mayorías. Pero el Congreso, a mi juicio, no quedó tan mal, Carlos Fernando, porque hay cuatro grandes bloques de partidos que juntos representan como el 70% de los diputados. Entonces, eso permitiría, lo digo condicionalmente, una serie de negociaciones sobre grandes acuerdos nacionales que podrían viabilizarse y que según las discusiones que tuvimos en el marco de la campaña y los debates, existen ya entre los partidos. Es decir, hay una suerte de entendimiento programático sobre temas como educación, salud, ambiente, etc., que al menos podrían generar una pequeña agenda de temas nacionales, de temas de Estado, digamos, con cinco o seis componentes, que podrían utilizarse después para generar confianzas adicionales y que se construyan, entonces, plataformas más sólidas. Los partidos unipersonales, que son partidos religiosos, evangélicos, o un partido provincial, etc., van a tener un peso relativamente, bueno, relativamente no, mucho menor al que tuvieron en la legislatura actual. ¿En qué se diferencia la posición del PAC en caso de llegar al gobierno en relación al gobierno actual y a los gobiernos anteriores en relación a la integración centroamericana? Hay una percepción en Centroamérica que hay como dos velocidades, la del CA4 y, por otro lado, la de Costa Rica. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, vos me conoces de muchos años, yo soy un integracionista convencido, en eso soy un tico muy atípico, ¿verdad? Yo creo en la integración, he trabajado con la integración, me entusiasma la integración, veo un horizonte de oportunidades en la integración regional y además lo digo y lo defiendo aquí, ¿verdad? No voy a improvisar un guión distinto en lo que toca a un eventual gobierno mío. De hecho, el tema de política internacional son una de mis pasiones, he decidido asumir directamente el tema de la parte internacional del programa del partido para darle bastante consistencia y allí el tema de Centroamérica ocupará un lugar preferente. Así es que en ese sentido tendremos otra vez a Costa Rica participando proactivamente en Centroamérica, cosa que no ocurría desde la administración del presidente Figueres en el año 94. Y las relaciones con Nicaragua, ¿cómo las visualizarías en caso de llegar a la presidencia? En este último periodo se ha producido bastante distanciamiento, por lo menos a nivel de los presidentes, aunque los pueblos siguen muy cercanos y muy integrados por la relación laboral de nicaragüenses en Costa Rica. Pero bueno, entre la presidenta Chinchilla y Ortega ha habido prácticamente ningún diálogo y nos hemos estado encontrando ambos países en los diferentos que se han presentado en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, con algunas tensiones que se han producido en distintos momentos. ¿Cómo lo ve el PAC, un futuro gobierno tuyo? Bueno, lo veo como una realidad. Nuestro común amigo, el ex embajador Ugalde Álvarez, decía que Nicaragua y Costa Rica son países que no tienen causal de divorcio, y yo lo creo como él. Efectivamente somos países unidos por la historia, por la geografía, por grandes intereses humanos también, y sensibilidades familiares que no podemos dejar de entender. Y desde ese punto de vista me parece que tenemos que ser muy prudentes en el manejo de las relaciones, que son relaciones que han producido a lo largo del tiempo encuentros y desencuentros. Yo quisiera ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Hemos tenido ocasiones, como en los gobiernos del presidente Figueres y de la presidenta Barrios de Chamorro, en donde fue posible establecer programas muy positivos para ambos países, y yo quisiera que ese sea el signo del futuro. En el presente, sin embargo, tenemos un diferendo, o varios diferendos en la Corte Internacional de Justicia, que deben ser resueltos allí. Las relaciones no se van a normalizar hasta que esto no esté resuelto, porque yo creo que Costa Rica ha sido invadida, y que tenemos hoy una situación que debe ser aclarada en un tribunal internacional para conveniencia de ambos países. Y por lo tanto, si bien es cierto, no tendría en mi ánimo ningún interés de tensar las relaciones, ni de afectar tampoco los vínculos binacionales que esperaría poder potenciar mucho futuro, también creo que no puede haber tregua, no acepto el concepto de tregua que el presidente Daniel Ortega propone. Creo que es incorrecto, somos países serios, y creo que debemos de resolver nuestro diferendo en sede judicial antes de avanzar a ningún otro escenario de normalización que en la realidad no existe. Entonces, hay que dejar que fluyan las relaciones normalmente, no meterle mano para tensionar a ambos pueblos, pero entender que en el ámbito de la política internacional sí existe una situación que no puede ser resuelta sino en el propio tribunal de la Haya. El tema de la construcción de la carretera paralela al río San Juan, que es una decisión soberana de Costa Rica, generó muchas contradicciones al gobierno de la presidenta Chinchida, acusaciones de corrupción, de afectación ambiental sobre el río. En tu caso, como candidato a la presidencia, ¿qué posición tienes sobre ese proyecto? No, lo considero de alta prioridad para el país. Lo consideré así desde antes de que se construyera la carretera, y no con razones de orden geopolítico o de seguridad únicamente, sino porque las comunidades de esa zona estaban muy aisladas del resto del país, dependiendo permanentemente de lo que ocurría en el río, que aprovecho para decir, admito, como enteramente, nicaragüense, que no quepa la menor duda al respecto. Pero de la margen izquierda para acá, Costa Rica también tiene responsabilidades con su gente y estaban muy abandonados. Creo que la carretera ayuda mucho. Haré lo que tenga que hacer para garantizar que no se contamina el río. Entiendo la sensibilidad del tema para la comunidad nicaragüense. Creo que si hay formas de evitar esa contaminación, deslaves o erosión de los terrenos que evitan, que contaminen el río San Juan, tenemos la obligación de atender eso. Pero la carretera la considero de alta importancia y por supuesto que se ha hecho con mucha más y no como se hizo, que al final terminó siendo un proyecto de altísimo costo para la sociedad costarricense. Más de 25 mil nicaragüenses costarricenses ahora votaron en esta elección. Se conocen sus preferencias políticas. El tema de los migrantes nicaragüenses no fue un asunto de debate en esta campaña electoral. Sin embargo, los nicaragüenses votaron en Costa Rica. Sí, lo hicieron y no sé por qué. Pero el tema no salió. En lo que a mí concierne, hay que respetar escrupulosamente los derechos de los migrantes. He sido un amigo sincero de las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes nicaragüenses y de todos los migrantes en Costa Rica. Guardo por ellos un gran aprecio y una enorme gratitud por la contribución que hacen a la economía nacional. Y creo que dentro de los... Y bueno, los encuentro mucho en mis recorridos y hablo con ellos con mucho cariño. Creo que en el conjunto de la economía costarricense juegan un papel proponderante. Habrá, por supuesto, que respetar la ley y la ley migratoria costarricense dice suficiente del tema. Pero creo que ese es un tema de permanente preocupación que yo coloco en el tema de derechos humanos. Eso es lo que dice Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC, bastante optimista después de los resultados de las elecciones el domingo pasado. A partir de este momento se abre en Costa Rica un intenso proceso de negociaciones y construcción de alianzas. Y el próximo 6 de abril se sabrá si Solís se convierte en el primer presidente del PAC en la historia de ese país o si Johnny Araya logra que el Partido de Liberación Nacional repita por tercera vez consecutiva en la presidencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!